Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Viernes ya para todos a descansar, todos los que tienen que descansar. Nosotros, bendito Dios, seguimos chambeando y además en lo que más amamos. Oiga, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Ahí está parte de nuestro equipo de producción. Los noto como guadones, pero bueno, ahí está. Ya, 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 ve, ve, ve. Uno como que atizamos ahí el anafre y sube la llama, sube la llama. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y bueno, le vamos a presentar la historia de Sara. Ella viene a nuestro programa Buscando Ayuda porque dice que su hija de 19 años se fue a vivir con un hombre que por su edad podría ser su padre. De hecho, y no es por intrigar, pero el señor tiene una hija inclusive mayor que ella, mayor que la hoy pareja. Ahora, se dice que algunas mujeres jóvenes buscan hombres mayores por sentirse protegidas para que les den, por ejemplo, apoyo económico o para que les den una vida mucho más cómoda que la que tienen con su familia. Algunas otras salen huyendo de sus casas por conflictos familiares. Pero, ¿por qué difícilmente se piensa que pueda haber amor en una pareja con diferencia de edades? ¿Serán relaciones, le pregunta usted, público, únicamente por conveniencia? Esta tarde, nuestro tema es Mi hija anda con un viejo. Y es lo que dice Sara, literal, que está desesperada porque su hija Perla mantiene una relación con un hombre 26 años mayor que ella. Dice que lo peor es que dejó la escuela para irse a vivir con el tronco su preparatoria y ahora se dedica a hacer el aseo y a cuidarle a sus hijos, que inclusive son mayores que ella. ¿Conocemos su historia? Comenzamos. Él es un hombre vividor que solo se está aprovechando de la inocencia de mi hija. Él ya fue vivido, ya fue casado. El día de mañana la va a utilizar y la va a botar a la calle. No voy a permitir que mi hija siga viviendo al lado de ese hombre. Él es mucho mayor que ella. Ella tiene un futuro por delante y lo está echando a la basura por estar al lado de ese tipo. Bienvenida, Sara. ¿Cómo estás? Pues estoy muy enojada, estoy desesperada. Mi hija tiene ocho meses viviendo con un individuo que le dobla la más, más, más de doble de la edad. Ella estaba estudiando y ya, de repente, de la noche a la mañana, conoce a este individuo en una fiesta y se va con él. Y resulta que él la sedujo y ya ella está muy enamorada y deja los estudios, deja la casa y ya. A ver, híjole, pues, ni por dónde empezar de la orden de importancia que a mí me llamó mucho la atención. Una, pues, bueno, dejó sus estudios. Claro. Truncó su preparatoria. Así es. ¿En qué grado iba? Ya estaba en el último semestre. El problema fue de que se fue a una fiesta. ¿Y abandonó la escuela? Claro. El problema fue de que se fue a una fiesta con una amiguita y de repente yo la empecé a ver rara, rara, como que me quería decir algo, como que no. Y de repente ya, mamá, tengo novio. Ah, caray. No, es que yo me voy a ir con él. Ustedes no me comprenden. ¿Eso cuándo te lo dijo? Ese cuando entró en el último semestre de... ¿Ya siendo mayor de edad? No, no era mayor de edad. ¿Todavía era menor de edad? ¿Pero tú no conocías al novio? No, no, yo no conocía. ¿Qué hubieras hecho si hubieras sabido la edad del novio? Porque ellos iniciaron una relación hace año y medio. Sí. Es decir, ella tenía 17 años y medio. Sí. No, yo... Si hubiera sabido en ese momento que era mayor el señor, la verdad lo refundo. Porque yo creo que a lo mejor si hubiera sido un muchacho de 18, de 19, pues se comprende. Pero ese señor ya es un vividor. Cuando dice lo refundo, él lo refunda en la cárcel. Lo refunda en la cárcel, sí. Ahora. Ese señor ya es un vividor, la verdad. Es un delito que no ha prescrito. ¿No? Pues eso es lo que quiero que me ayude. Ahora, no sé, David, ahí sí ya... O sea, como que no tengo muy fresca la información. Si es necesaria la denuncia o sería necesaria la denuncia de la hoy mayor de edad, que es la hija de Sara, Perla, o con la simple denuncia de la madre, es más que suficiente para que las autoridades actúen. Son momentos diferentes de las circunstancias que hoy estamos platicando. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando su hija era menor de edad, debió haber denunciado a usted como su madre. Hoy, al ser ella mayor de edad, es difícil y casi imposible, por no decirte prohibido, darle efecto retroactivo a una ley. ¿Por qué? Porque se ha cumplido una condición, que es el tener 18 años, en donde, en virtud de tener esa edad, tiene la capacidad para decidir. Ahora, ¿aunque la madre hubiera o haya ignorado la edad del entonces novio pretendiente o lo que fuera? Sí, ahí caeríamos en una situación de pruebas, de testimonios, evidentemente de otro tipo de información y de datos de prueba que hoy contempla el Código Penal para poder acreditar que es así. Toda vez que, si bien es cierto, es menor de edad, tampoco es una persona o una niña de 12 o 13 años que todavía no tiene claridad de su voluntad para llevar a cabo, como la ley lo dice, el acto sexual. Ya es una persona, pues, adolescente, en donde sí ya tiene cierta conciencia y la ley también reconoce que puede tener ya un reconocimiento de su voluntad, en donde entonces se puede confundir el momento y la edad para poder acreditar este delito. Entonces, podría levantar una denuncia, Sara, pero sería un proceso muy largo que no sabemos bien a bien en qué terminaría. Difícilmente podría acreditarse el estupro como tal. Creo que valdría más la pena irnos en la denuncia respecto a la violencia patrimonial, en donde derivado de esa relación ha dejado de estudiar y evidentemente afecta sus intereses como persona y el derecho a la educación que cualquier persona tiene en este país. Claro. Ok. Ahora, ay, ya, Sara, no quisiera entrar ahí, pero tengo que entrar. La historia se repite. Claro. Porque tú pasaste exactamente lo mismo. Ahora ese es el problema con mi hija. Para mí, mi hija no tiene criterio. Siempre me está recriminando que yo no puedo decirle nada porque yo viví lo mismo. Mira, déjate cuento, yo cuando tenía 18 años... ¿18 o menos? No, tenía 18 años. Yo entré a trabajar a una escuela, yo soy educadora, y yo ahí conocí al papá de mi hija, el papá de mi hija. ¿Qué te doblaba la edad? Él tenía 50 años. O sea, más. Claro. Pero aquí el contexto es diferente, la verdad, yo vengo de una familia pues un poco disfuncional, y pues se me hizo fácil estar con esa persona. ¿Es fácil? Se deja uno deslumbrar, como yo le comento a mi hija, desgraciadamente un hombre mayor es muy astuto y te envuelve, y te envuelve. 32 años mayor que tú. Sí. ¿Cuál puede ser el atractivo que le puede ver una jovencita a un hombre 32 años mayor que él? ¿O qué te decía? Porque a lo mejor tú estabas buscando protección, no la tenías en tu casa, y quizá la encontrabas en él. Exacto. La madurez, los planes a futuro, uno encuentra lo que no tiene uno en casa. Te dejas deslumbrar por eso, piensas que pues ya tu vida está resuelta. O sea, planes a futuro es matrimonio. Sí. ¿Te ofreció matrimonio? No, no me ofreció matrimonio, pero sí vivir juntos. Vivir juntos, que yo podía seguir estudiando. Lo más importante era salirme de mi casa. Ok. La verdad, porque pues yo sufría, pues había violencia en la casa. O sea, tú querías salir de tu casa. Yo quería salirme de la casa. Ahora. Y él, no te voy a decir, no me gustaba, yo fui una inocente. ¿Te gustaba? Porque sí me llamaba la atención, me gustaba su manera de ser. Y entonces yo dije, pues aquí, ¿no? Pero no, en ese momento yo no dije, me voy, me voy con él. Simplemente que un día, pues se nos hacía fácil que él me fuera a dejar a la casa y mi mamá nos vio de la mano y entonces pues lo... Charly, mi mamá salió a agredir, él lo corretió, pues yo, no mamá, ya me meto a la casa y cuando regresas, ya no te quiero ver aquí. Ya no te quiero ver aquí. ¿Él era casado? No. No, no era casado. Soltero. Soltero. ¿Te corrieron de la casa? Me corrió mi mamá de la casa. ¿Y te fuiste con él? Pues, ¿a dónde más? Me fui con él. ¿Arrepentida? Hoy. Podría decirse que como uno no sabe qué le depara el destino a Rocío, pues yo no puedo decir me arrepiento al 100%. Quizás yo aprendí cosas con él, era muy maduro, pero a lo mejor sí, sí me arrepiento porque pues sí fue una vida difícil, sí fue una vida difícil, la verdad. ¿Él estaba enfermo? Estaba enfermo. ¿De insuficiencia renal? Sí, renal. ¿Y falleció? ¿Cuánto tiempo después? Después de 10 años. O sea que 10 años estuviste con él. Sí, tuvimos a mi hija y después empezó a enfermar, enfermar y falleció. Ahora, ahí voy, madurez, lo repitió dos veces, madurez tiene una persona, hombre o mujer, Irene, que sostiene una relación con una menor de edad, inclusive, o una persona que tiene una diferencia de edad abismal, ya no digas con alguien que no ha alcanzado a los 18 años, que es la mayoría en este país, realmente tiene madurez después de la pausa comercial para no interrumpirte, porque a usted le parece que una persona que inicia una relación con una menor de edad tiene madurez emocional o madurez en cualquier sentido de la palabra. Voy y vengo después de la pausa comercial, aquí está el código QR y si ha vivido un tipo de situaciones así, por favor, es su foro, compártanolo, ¿no? Regreso, no se vaya. No se vaya.